Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado, como Dizugana Akika volumen 3 parte 9. Nuestro tiroteo de aliento y magia continúa a través de la barrera de la red. Araba evita mi magia. Entonces una cascada de veneno llueve sobre el dragón. Lo hice usando síntesis de veneno en su cantidad máxima de producción, varias veces. Seguidas. La lluvia de veneno mortal y paralizante es arrasada por una simple ráfaga de aliento. Las gotas de veneno se dispersan inofensivamente. Realmente no tenía altas expectativas de que le fuera a hacer daño, pero hacerlo desaparecer. ¿Tan fácilmente? Venga ya. Araba sigue disparando más ataques de aliento hacia mí. El aluvión de repeticiones está empezando a crear un agujero en mi red. Evito el fuego antiaéreo con la ayuda de maniobras dimensionales. En el proceso, uso hilo utilitario para hacer un red y dispararla al hoyo con mi habilidad. Expulsar. J.E.J.E.J.E.J.E. Así es, finalmente obtuve la habilidad expulsar que siempre quise. O mejor dicho, surgió de lanzar una vez que la maximicé. Bueno, usa MP y tiene un nivel demasiado bajo como para ser muy rápida, así que... Sinceramente, usar la habilidad de lanzar normal habría sido probablemente mejor. Pero la... Intención es lo que cuenta. Amontoné la red en una bola antes de expulsarla, pero luego uso control de hilo para... Extenderla nuevamente en forma de red justo ante los ojos de Araba. El dragón esquiva la red con una precaución casi exagerada. Sin embargo, esa es la forma totalmente correcta en que se ha de reaccionar. Incluso Araba no lo tendría fácil para escapar si quedara atrapado en mi red. Pero si el dragón va a estar tan cauteloso con mi hilo, eso es algo realmente bueno para mí. Empiezo a esparcir mi hilo desde el cielo. Araba retrocede de ello, esquivando y destruyendo el hilo con aliento. Luego, por fin, se abre en la red un agujero lo suficientemente grande como para que Araba... Pueda pasar. Araba se acerca rápidamente a mí con maniobras dimensionales. Entra, coleguita. En un primer vistazo, puede parecer que estaba dispersando mi hilo al azar, pero todos están... Conectados por un hilito tan delgado que es prácticamente invisible a simple vista. Y estoy sosteniendo el hilo que es el origen de todo justo aquí. Utilizo control del hilo para enrollar un montón de hilos a la vez. Al mismo tiempo, disparo balas negras hacia Araba. Hilo de araña llegando por detrás. Balas negras acercándose desde el frente. Si el dragón esquiva las balas negras, quedará atrapado en el hilo. Pero si no esquiva las balas negras, sufrirá daño. Y bien, Araba, ¿qué vas a elegir? Araba elige. Pero no es ninguna de esas dos opciones. Araba usa aliento para eliminar las balas negras. Entonces, ignorando las consecuencias, el dragó cara directamente hacia mí. Mierda. Apenas logro evitar un ataque de sus colmillos. Me rosa ligeramente, disminuyendo mi almacenamiento de HP de saciedad. Eso estuvo cerca. Casi no pude esquivarlo por estar sujetando este hilo. Naturalmente, tirar de todo este hilo limita mis movimientos. Las acciones de Araba en este momento fueron un poquito inesperadas. Estaba segura de que el hilo o las balas negras funcionarían. Supongo que he seguido subestimando a Araba. Ok, tengo que concentrarme. Araba y yo todavía tenemos energía de sobra. La batalla está lejos de terminar. Los dos estamos luchando ferozmente. Sin embargo, las tablas continúan. Tengo un poder de evasión lo suficientemente alto como para esquivar los ataques de Araba. E incluso si me golpea de vez en cuando, me recupero rápidamente. Araba está tan concentrado en alcanzar mi rápida evasión que apenas puede atacar. No es que ninguno de nosotros tenga alguna forma de ganar. Mi movimiento estrella es el hilo. Si atrapo al dragón en mi hilo, incluso Araba necesitará algo de tiempo para escapar. Si le disparo toda la magia que tenga en ese momento, puedo ganar. Pero hasta ahora, Araba ha sido muy cuidadoso con mi hilo. Aparentemente, el dragón sabe tan bien como yo que es lo único que debe evitar. Así que Araba ha estado respondiendo cuidadosamente a cualquier ataque que involucrara. Hilo mientras me persigue. Con esa postura de guardia perfecta, parece que no puedo golpear a Araba con mi hilo. Por otro lado, el movimiento estrella e Araba sería su ataque de aliento a máxima potencia. Si Araba usara todo su poder, su ataque de aliento sería aún más poderoso que cuando... Destruyó mi hogar de un solo golpe. Un golpe de eso sería suficiente como para convertirme en polvo. Incluso con perseverancia invocada, si me golpea con eso una sola vez, me seguiré asando. Hasta que finalmente me quede sin fuerzas. Pero Araba no está disparando eso. Como lleva tanto tiempo cargar aliento en su máxima potencia, crea una gran abertura, lo... Que hace que sea mucho más fácil de esquivar y contraatacar. Es por eso que Araba está solo usando alientos de un solo disparo sin cargarlas. Un solo disparo no se queda atrás, tampoco. Pero inevitablemente tiene un alcance más corto y menos potencia. He podido esquivarlos todos hasta ahora, e incluso si me golpeara, estaría lejos de una lesión. Fatal. Por lo que aunque ambos tengamos movimientos que nos llevarían a la victoria, en realidad... No podemos usarlos. Así que naturalmente, la batalla se está prolongando. Intercambiamos fintas con ataques en serio ocasionalmente, evitando con cuidado de dejar al... Otro tomar el mando, manteniendo los ojos abiertos para encontrar una abertura. Tal y como están las cosas, estoy en una ligera desventaja. Mis ataques no funcionan en absoluto. Golpean en raras ocasiones. Pero incluso entonces, no dejan ningún daño duradero. Cualquier daño que causan se cura casi de inmediato. Incluso si golpeo varias veces seguidas, Araba se retira por un momento o incluso ataca para. Parar mis disparos, dándole tiempo suficiente para recuperarse de mis ataques. Como resultado, a pesar de lo largo y tendido que hemos estado luchando, el daño de Araba... ...todavía está en cero. Por el contrario, su resistencia en realidad ha aumentado. La resistencia a la oscuridad de Araba, la cual comenzó en cuatro, ahora está en cinco. A este ritmo, la ya pequeña cantidad de daño que estoy haciendo será incluso menor. Por otro lado, si alguno de los ataques de Araba me golpea, estaré en problemas. Un solo golpe no es suficiente como para agotar todo mi HP y MP, por supuesto. Pero los ataques de Araba son definitivamente poderosos. Si me golpea con un simple ataque, fácilmente enviará mi pequeño cuerpo a volar. Tan pronto como eso suceda, habrá una gran oportunidad para que se cree una abertura para... ...Araba y atacar aún más veces. Si eso sucede, estaré frita. La diferencia de nuestras posibilidades es demasiado grande. Me especializo en la evasión, pero si me equivoco tan solo una vez, fácilmente podría... ...Terminar en victoria para el dragón. No tengo intención de hundirme tan fácilmente, por supuesto. Pero lo que da más miedo es que no es del todo imposible. Además de eso, esta situación no puede durar indefinidamente. Después de todo, este pozo no es interminable. Sigo huyendo más y más alto. Naturalmente eso significa que me voy acercando al techo. Una vez llegue al techo, no tendré lugar donde escapar. Sin mencionar que el techo también está hecho de tierra. En cualquier lugar donde haya tierra significa que estamos en dominios de Araba. Así que no solo me quedaré sin lugares donde escapar, sino que Araba volverá a tenerla. Ventaja de jugar en su campo. He puesto algunas redes en el pozo, pero solo están retrasando tiempo. A este ritmo, tarde o temprano llegaré al techo. Entonces, además de estar en ligera desventaja, poco a poco me estoy arrinconando. Naturalmente, este hecho está aumentando drásticamente mi tensión. Abusando mis sentidos. Me concentro en las imágenes que Previsión proyecta para mí. En el mundo a cámara lenta de pensamiento acelerado, sensibilizo todos mis sentidos. Procurando no perder la más mínima información. Menor que el dominio alcanzado el nivel requerido. La habilidad, pensamiento acelerado. LV9, se ha convertido en, pensamiento acelerado LV10, punto mayor que. Menor que condición cumplida. La habilidad, pensamiento acelerado LV10, se ha convertido en. La habilidad, pensamiento hiperacelerado LV1, punto mayor que. Menor que el dominio alcanzado el nivel requerido. La habilidad, pensamiento acelerado LV10, se ha convertido en. Convertido en, previsión LV10, punto mayor que. Menor que condición cumplida. La habilidad, previsión LV10, se ha convertido en la habilidad. Visión futura LV1, punto mayor que. En este preciso momento, mis habilidades evolucionan. Justo a tiempo. El movimiento que ya va en cámara lenta del mundo se vuelve aún más lento. Las imágenes esporádicas que Previsión M mostró se vuelven constantemente más visibles. Puedo verlo. El siguiente movimiento de Arava. Y ahora, con pensamiento hiperacelerado, puedo ver lo que viene después de ese desarrollo A. Cámara lenta. Como en una partida de ajedrez. El fluido ataque combinado de garras, colmillos y cola, el cual estoy segura de que Arava lo. Pretendía usar como movimiento mortal, es fácil de esquivar para mí ahora. Maldita sea, soy buena. Si Arava quiere lanzarme un ataque ahora, tendrá que moverse a una velocidad más rápida. ¿Qué la de mi percepción, cierto? Esto es bueno. Eso es. Adelante, ven a mí. Siento que nada puede golpearme ahora. Esquivar. 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 Evadir. 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 Y a medida que avanzo, sigo disparando contraataques. Antes, el dragón tenía una ligera ventaja en la evasión, pero ahora la balanza se inclina a mí. Favor. Aunque Arava era capaz de esquivar mis ataques con sus técnicas expertas antes, ¿ahora qué? Mis habilidades han evolucionado. Puedo ver más allá de sus movimientos. Ya tenía la abrumadora ventaja en velocidad. La capacidad de Arava de compensar eso esquivando mis ataques con pura habilidad fue, en. Una palabra, increíble, pero ahora que tengo habilidades que me dan una ventaja adicional, hey. Dragón no puede superarlo tan fácilmente. El HP de Arava empieza a descender lentamente. Sintiendo el aumento de mi evasión y en la cantidad de golpes, Arava está empezando a desesperarse. Con pensamiento hiperacelerado, incluso ese sentimiento es una oportunidad para mí. Y no soy lo suficientemente indulgente como para dejar pasar una brecha mental como ese. Desliz. Hechizo de magia herética, dolor fantasmal. Arava reacciona con visible sorpresa. Es natural. Con el alto nivel de supermitigación del dolor, el dragón probablemente no ha experimentado un dolor intenso como este en mucho tiempo. Y la ilusión de dolor creada por la magia herética no puede aliviarse con ninguna habilidad. De mitigación del dolor. Sé que pasa, ya que lo experimenté yo misma con el dolor que detección causó en mí. Y bien, ¿qué le parece el sabor de su primero dolor en quién sabe cuánto tiempo? Arava aprieta los dientes y soporta el dolor. La magia herética es bastante fácil de resistir si te los propones. Un monstruo como Arava con ese inmenso poder mental debería ser capaz de sacudírselos. Efectos de la magia en un momento. Pero un momento es todo lo que necesito. En el segundo en que Arava está distraído por el dolor, cubro su cuerpo con hilo. Mientras el dragón intenta liberarse, sigo envolviéndolo. Atado por innumerables capas de hilo, el cuerpo de Arava finalmente se queda quieto. No quiero dejar que caiga al suelo, así que pego el hilo a la pared, suspendiendo a Arava en... El aire. Lo he hecho. Ahora todo lo que tengo que hacer es acribillar a Arava con magia antes de que pueda... Escapar. Pero la siguiente acción de Arava aplasta totalmente mis expectativas de victoria. Venga ya. Esto definitivamente no puede ser cierto. Quiero decir, ya se me había ocurrido que no sería capaz de vencer a Arava solo con... Atraparlo en mi hilo. Podría haber encontrado una salida, como usar aliento en sí mismo o algo así. Un ataque de aliento a toda potencia sería demasiado para que incluso mi hilo lo aguantara. Si el dragón hiciera eso, estoy segura de que también se dañaría a sí mismo, pero ¿cómo? Arava tiene nulificación de tierra. Estoy segura de que no sería suficiente como para herirse. Fatalmente. Ese sería probablemente un medio de escape mucho más realista que simplemente dejarme. Disparar magia a Arava a mi gusto. Y si yo puedo llegar a esa planificación, no sería tan sorprendente que Arava también lo... Hiciera. Pero lo que hace Arava está mucho más allá de lo que cualquier cosa que esperara. De hecho, me pilla totalmente desprevenida. De la peor manera posible, también. Verás, obtienes puntos de habilidad cuando subes de nivel. Pero aparentemente, también hay otras formas de obtenerlos. Mirando los puntos de habilidad de, digamos, una Archteratect, la cual debería estar más o... Menos a la par con mi propia especie, claramente tengo muchos menos. La diferencia en nuestras estadísticas puede explicarse por la diferencia de cuánto tiempo... Hemos vivido. Incluso sin subir de nivel, tus estadísticas aumentan gradualmente a lo largo de tu vida. Cotidiana. A diferencia de los monstruos salvajes, he estado trabajando activamente para subir de nivel. Por lo que he crecido muy rápidamente en un corto periodo de tiempo. Es por eso que mis estadísticas más allá de mi nivel no han aumentado tanto. Pero no creo que otros monstruos se desvíen del camino para luchar contra otros monstruos. Si no es por cazar comida. Por lo que suben de nivel más lentamente. No sé cuánto tiempo había vivido esa Arch, pero juzgando por la diferencia en sus... Estadísticas. Supongo que fue un tiempo bastante largo. Aparte de la magia y la velocidad, las estadísticas de la Arch eran más de 2.000 puntos más. Altas que las mías. Incluso si asumimos que las estadísticas aumentan un punto por día, eso significaría que ha... Vivido 2.000 años más que yo, o 6 años. Y no creo que las estadísticas aumenten una vez al día, por lo que es muy posible que haya... Vivido mucho más tiempo. Lo que significa que si vives por un largo tiempo, quizás también obtengas una cierta... ¿Cantidad de puntos de habilidad? De los contrario, no tengo ni idea de por qué habría una diferencia tan grande en nuestros... Puntos de habilidad. A no ser que haya alguna otra condición para adquirir puntos de habilidad que aún no... Conozca. De todos modos, lo que estoy intentado decir es esto, dado que el dragón de tierra araba... Estado vivo probablemente por una cantidad de tiempo ridículamente largo, tiene una... Cantidad ridícula de puntos de habilidad. Como la mayoría de los monstruos que he visto, araba probablemente nunca haya usado... Esos puntos. No veo ninguna habilidad que parezca que fuera adquirida con puntos de habilidad y sobre. Todo. Araba tiene todo ese montón de puntos sin hacer nada, así que creo que es una. Suposición bastante segura. A mí me parece un desperdicio, pero no es como si pudiera decirles a los otros monstruos... Que usen sus puntos, y que no adquieran habilidades adicionales que funcionen en mi favor. Así que nunca me preocupé por ello. Pero ahora, los puntos de araba han disminuido. Y no solo un poco. Araba los ha usado prácticamente todos. Los 41,100 puntos con los que comenzó el dragón han disminuido a solo 100. Y ver qué habilidades ha adquirido me ha dejado sin aliento. Magia de fuego LV-10. Magia de llamas LV-10. Magia infernal LV-1. Mejora de... Llamas LV-1. Resistencia a las llamas LV-1. Resistencia negra LV-1. Percepción. Espacial. Mi debilidad es el fuego, y magia infernal es la forma más alta de magia de fuego que... Existe. Luego está Mejora de llamas, la versión avanzada de Mejora de fuego. Para evitar ser herido por su propia magia, Araba ha mejorado la resistencia al fuego que ya... Tenía adquiriendo resistencia a las llamas. Resistencia negra para contrarrestar mi arma principal, la magia negra. Percepción espacial probablemente sea para hacer frente a mi teletransportación. Todas esas habilidades han sido escogidas específicamente pensando en mí. Araba los adquirió con el único propósito de derrotarme. Tras pasar tanto tiempo acumulando esos puntos de habilidad, el dragón los usó todos en mí. Y además de los adquiridos con puntos, están las habilidades que Araba adquirió en él. Proceso de nuestra lucha a muerte. Concentración LV-1, predicción LV-1, pensamiento paralelo LV-1, procesamiento. Aritmético LV-1, resistencia a la herejía LV-1. Araba debe haber estado pensando muy atentamente sobre cómo salir vivo de esta crisis. Por supuesto, no hay forma de que estas habilidades evolucionen hasta mi combo dorado de pensamiento acelerado y previsión a lo largo de esta batalla, pero eso no cambia el hecho de que Araba se acaba de hacer mucho más peligroso. Con el añadido de resistencia a la herejía, también, podría ser más que seguro asumir que magia herética no funcionará en absoluto ahora. Desgarrar alma puede ser diferente, pero no creo que se atreva a usar eso. Esto es malo. Quiero decir realmente malo. Hasta ahora, me he enfrentado con enemigos que tenían una ventaja sobre mí. Pero nunca se me ocurrió una contramedida específicamente contra mí. Araba ya era un oponente fuerte con varias ventajas. Y ahora ese oponente ha tomado contramedidas contra mí. El hilo que ata a Araba se quema. Magia infernal nivel 1, tierra calcinada. Es un hechizo de largo alcance que cubre el suelo en llamas, transformándolo en un infierno. Dado que se ha activado en medio del aire, el cuerpo de Araba está siendo tratado como él. Propio suelo, y las llamas surgen a través de él. En el centro de esas llamas, Araba no está exactamente y eso. A diferencia de una habilidad de nulificación, la resistencia no significa que no vayas a recibir ningún daño. Incluso si es tu propio hechizo. Resistencia a las llamas es la forma evolucionada de resistencia al fuego. Es impresionante el haber adquirido una habilidad tan avanzada tan rápido, pero sigue sin ser. Suficiente como para reducir el daño a cero. Ahora, Araba está literalmente en llamas mientras busca una oportunidad para atacarme. Gracias a su habilidad de recuperación rápida, su HP no está bajando muy rápido. Pero aún así su cuerpo está siendo quemado lentamente por las llamas. Tal vez si sigo huyendo, Araba tarde o temprano se destruirá a sí mismo. No. Sé que no será tan fácil. El fuego desaparece. Eso es inevitable, ya que Araba probablemente canceló el hechizo. El HP de Araba empieza a recuperarse rápidamente. En el transcurso de nuestra feroz batalla, la habilidad de recuperación rápida de HP a subido de nivel también. Ahora su HP se está restaurando tan rápido que hace preguntarse a uno si la magia curativa está involucrada. Uf. ¿Creciendo en medio de una batalla como esta? ¿Quién te crees que eres, ey? ¿Protagonista? Solo el protagonista puede tener un momento de desarrollo tan guay como ese, ya sabes. No es justo. Esto es totalmente trampa. En serio, dame un respiro. Araba pone una pata en la pared. Un momento después, la pared está en llamas. Las llamas se extienden a través de las paredes del pozo a una velocidad aterradora. Es como si todo el hoyo estuviera en llamas. Araba corre a lo largo de la pared incendiada. Llegando a un punto en diagonal a donde estoy en el aire, el dragón carga directamente hacia... Mí. Mí. ¿Pueda aumentar la escala de eso para hacer un puente? Sí, claro. En serio, ¿qué demonios? Araba corre por las paredes, construyendo un puente tras otro. Como si estuviera cerrando mis rutas de escape. La tierra en llamas está empezando a llenar el aire. La estructura es casi como una telaraña. Nunca pensé que mi enemigo usaría mis propias estrategias contra mí. Araba corre a gran velocidad a través de los innumerables puentes en llamas. A pesar del peso extra que le he estado infligiendo al dragón con ojo maligno repelente, no. Parece que se esté moviendo ni un poquito más lento. Araba corre a través de los puentes y salta en el aire. Rarras listas. No hay ningún lugar donde ir por debajo de mí. Mi única opción es huir más alto. Araba aterriza silenciosamente en otro puente y comienza a cargar de nuevo. Me salta desde otro lugar. Lo esquivo. Aterriza y, con algunos MP recuperados, empieza a incrementar nuevamente el número de puentes. La tierra en llamas parece perseguirme más y más alto. El calor de las llamas tan solo ya amenaza con disminuir mi HP. Entonces esas llamas comienzan a atacarme como si tuvieran voluntad propia. La magia de fuego de Araba ilumina el aire como para cerrar cualquier posibilidad de escapar. Se supone que eres un dragón de tierra. ¿Cómo es que puedes usar el fuego incluso mejor que un dragón de fuego, eh? Sin ningún espacio como para contraatacar, corrollendo del fuego que me persigue. Una pequeña llama rosa mi cuerpo y me prendo fuego. Inmediatamente produzco agua medicinal con síntesis medicinal, apagando las llamas. Al mismo tiempo, la medicina recupera parte de mis HP. Así es, ya no tengo que empaparme de veneno y dañar mi propio HP nunca más. Además, incluso después de llegar al estrato superior, he estado prácticamente bañándome. En magma para aumentar mi resistencia al fuego. Todavía soy más débil a el que a cualquier otro atributo, pero aún así. Oh, el techo. Finalmente he llegado al techo, el final del camino literalmente. Las llamas de Araba también cubren el techo. No tengo ningún lugar donde correr. Hecho un vistazo a las estadísticas de Araba. Aún no. Aún no está. Tendré que enfrentarme a Araba en esta jaula de tierra en llamas. Araba empieza a atacar. Reuniendo toda mi resolución, evito el ataque de Araba y aterrizo en un puente. Sin otro lugar donde correr es mi única opción. En el siguiente instante, Araba nos ataca con un ataque de aliento a mí y al puente por igual. Lo esquivo. Detrás de mí, escucho el sonido de un puente derrumbándose. Pero no tengo tiempo para preocuparme por eso. Las llamas queman mi cuerpo sin piedad. Incluso con recuperación rápida, mi HP está bajando a un ritmo bastante rápido. Quiero quitarmelo de encima de inmediato, pero Araba se niega a darme la oportunidad para... Hacerlo. Evitando el ataque del dragón, empiezo síntesis medicinal, pero Araba se lanza con otro. Ataque de inmediato. Como si nuestras posiciones se hubieran invertido, medio salto, medio caigo entre los... Puentes, con Araba acechando de cerca. Me abro paso a través de la tierra en llamas. El fuego abraza mi cuerpo. Mientras esquivo los ataques de Araba desesperadamente, me resigno a ser golpeada por él. Resto de las llamas. Activo síntesis medicinal para tratar de curar mis heridas y apagar las llamas, pero el fuego... Se extiende inmediatamente por mi cuerpo como si se burlara de mis esfuerzos. Mierda. Estoy flipando. No puedo concentrarme lo suficiente como para usar teletransportación en estas. Circunstancias. Esto es malo. Mi HP está bajando. Mi almacenamiento de saciedad se agota. Pero los ataques de Araba no cesan. Mi HP alcanza cero. Perseverancia se activa. Mi MP comienza a disminuir poco a poco. Gracias a la combinación de recuperación rápida de HP y el efecto de recuperación de MP. Otorgado por pináculo del ocultismo, el daño que recibo se reduce un poco mientras. Perseverancia está vigente. Aún así, mi MP definitivamente está cayendo. ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! Pero justo a tiempo, está funcionando. Los movimientos de Araba se deterioran rápidamente. La habilidad de fortalecimiento que estaba usando se desactiva. Su ímpetu de hace unos momentos se ha ido por completo ahora mismo, sus movimientos se ralentizan hasta detenerse. El veneno que he estado preparando todo este tiempo finalmente ha puesto la vida de Araba. En jaque mate. El veneno conocido como pereza. Menor que pereza, n por ciento del poder para alcanzar la divinidad. Multiplica drásticamente la Cantidad de disminución de los valores numéricos de los sistemas circundantes. Excluyendo los del usuario. Además, el usuario podrá superar el sistema W e interferir. Con el campo de Mamayorque. En otras palabras, la disminución de HP, MP y SP ha aumentado para todos los seres vivos. En el área, excepto para mí. HP y MP tienen recuperación automática. Pero no hay tal cosa para el SP. Cuanto más luchaba Araba contra mí, más agotaba su fuerza y más rápido disminuía su SP. Dado que luchar en medio del aire requiere el uso constante de maniobras dimensionales y tener divinidad mental activa consume continuamente SP, fue fácil hacer que Araba cayera. Víctima de pereza. Y sin apreciación, Araba no tenía forma de darse cuenta. Sólo cuando ha llegado al punto en que su cuerpo comienza a consumirse, el dragón reconoce su propia inanición finalmente. A Araba casi no le queda SP. La batalla ha terminado. Destruyo los puentes en llamas a mi alrededor con balas negras. Luego, manteniéndome lejos de las llamas que me rodean, activo síntesis de medicina para apagar las llamas de mi cuerpo. Araba ya no puede moverse. No tiene fuerzas para moverse. Su HP aún no ha cambiado, pero si se queda sin SP, su HP también se agotará. Y ahora, si el dragón se mueve aunque sea un poquito, usará sus últimos SP. En este punto, básicamente puedo hacer lo que quiera con Araba. JE 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 Fue mucho más difícil de lo que esperaba, pero aún así terminó tal y como lo tenía. PLANEADO Sabía desde el principio que sería imposible reducir el HP de Araba a cero. El nivel de las habilidades de cancelación de magia del dragón son extremadamente inconvenientes para mí. Y si intentara atacar físicamente a Araba, siento que acabaría lastimándome yo más. El poder de defensa de Araba es mucho, muchísimo más alto que mi poder de ataque. Por otro lado, Araba es un curtido guerrero que puede evitar todos mis ataques con facilidad. Así que renuncié por completo al HP del dragón. Si no podía reducir su HP, lo único que me quedaba era reducir su SP. Y la clave de eso fue pereza. La cuarta habilidad rota que he adquirido. Pillé pereza tan pronto como evolucioné en E-designé. Honestamente, no entendí realmente la descripción, así que no pensé mucho en ella al principio. Pero cuando la obtuve y la probé, me sorprendí de lo perfecta que era esta. Habilidad para mí. Con ojo maligno gafado, no solo el HP sino todas las demás estadísticas disminuyen más. Rápidamente. Eso no tuvo mucho efecto en Araba, pero contra cualquier oponente sin resistencia a las alteraciones de estado, puedo ganar con tan solo ese sucio combo. Incluso contra enemigos con los que no funcionará tan fácilmente, si solo consigo que luchen. Contra mí con todas sus fuerzas, tarde o temprano se convertirá en una poderosa desventaja. Para ellos. Es solo porque Araba luchó tan desesperadamente que el dragón usó todas sus fuerzas y conseguí hacer que su SP bajara tan rápidamente. Si Araba hubiera estado más relajado, el resultado podría haber sido diferente. El hecho de que el dragón no se detuviera ni bajara la guardia es exactamente lo que lo condujo a su caída. Una estrategia bastante sucia, si se me permite decir. Además de eso, obligarlo a usar maniobras espaciales hizo que su SP bajara mucho más. Rápido. No elegí este pozo como el lugar para nuestra batalla solo para evitar que Araba usara la tierra como arma. También fue para obligar al dragón a gastar más SP. Aunque, gracias al inesperado ingenio de Araba, esa primera parte terminó fallando por su cuenta. De todos modos, ahora que Araba no puede moverse puedo disparar tanta magia como. Quiera. Haré que se fume primero su HP, o se quedará sin SP primero. ¿Qué será? Con una presumida sonrisa mental, miro a Araba, que todavía está acostado en un puente en. Llamas por debajo de mí. Araba levanta lentamente la cabeza. Nuestras miradas se encuentran. No me lo puedo creer. Sus ojos son asombrosamente claros. Calmados, incluso. ¿Qué le pasa con esos ojos? Te he vencido, ya sabes. Al menos actúa frustrado por tu derrota. Como desafiando mi ira, Araba se acuesta lentamente de lado. Solo su cabeza permanece en el mismo lugar, mirándome directamente. Entonces, algo extraño pasa con sus habilidades mientras uso apreciación en él. El texto que muestra sus habilidades comienza a ponerse en gris. Eso solo puede significar que Araba está apagando sus habilidades. Si desactivas una habilidad que normalmente está activa, se vuelve gris en los resultados de Apreciación Las habilidades de Araba se vuelven grises una tras otra. La habilidad de escamas divinas que me causó tantos problemas. Todas sus habilidades de resistencia, también. Aún rodeado de llamas, la velocidad en que se reduce el HP de Araba aumenta bruscamente. No voy a resistir, es eso lo que estás diciendo. ¿Qué está pasando? En serio, ¿qué es esto? ¿Quién dijo que tú podrías decidir cuando estar satisfecho? Luché esforzándome al máximo, así que no me arrepiento, es eso. Es eso lo que estás tratando de decir. No me vengas con esas tonterías. Vamos, desespérate ya. Ruega por tu vida o algo. Lucha un poco. ¿Cómo puedes tirar tu vida tan fácilmente? Una vez que pierdes la vida, es todo. ¿Lo sabes, verdad? Sé que podría no ser del todo convincente viniendo de mí, ya que he reencarnado y todo eso. Pero normalmente, cuando mueres, eso es todo. ¿Cómo puedes afrontar tu propio fin con tanta dignidad? ¿Por qué estoy luchando tanto para negarme a dejar que esto termine, entonces? ¿O podría ser que en este mundo, morir no signifique el final y es por eso por lo que puedes? Estar tan tranquilo al respecto. Si ese es el caso, eso solo me mosquea aún más. Agh, déjalo ya. Te mataré si es que tanto quieres morir, entonces. Activo mis ojos malignos. Gafado, inerte, repelente y Aniquilador El cuerpo de araba se deshace en polvo y desaparece, sin el menor indicio de resistencia. La voz divina, Temp, anuncia mi subida de nivel, pero suena vacía en mis oídos. Finalmente vencí contra el oponente que estaba ansiosa por derrotar, pero me dejó un terrible. Sabor de boca Interludio 7 Las memorias del dragón de tierra del señor demonio Balto, ¿alguna vez te has encontrado con un dragón? La repentina pregunta me hace inclinar la cabeza con curiosidad incluso cuando respondo. No lo he hecho. Con un W-Y-R-M, sí, pero no con un dragón. Claro, por supuesto. El señor demonio parece contentarse con mi respuesta. Acurrucada en su silla con los pies sobre la mesa, no es exactamente lo que se dice la imagen. De alguien con clase. Pero dudo que alguien con vida sea capaz de decir esto, así que no tengo más remedio que fingir que no me doy cuenta. Blanca se sienta en silencio en una esquina de la sala. A diferencia del señor demonio, ella se comporta bastante bien, pero debido a su naturaleza. Ya misteriosa, su postura perfecta solo la hace parecer aún más misteriosa. ¿Ha ocurrido algo que provoque tal pregunta, mi señor? Lamento la pregunta tan pronto como la hago. No es como si fuera la primera vez que se le pregunta algo tan espontáneamente. ¿Por qué debería ser una pregunta si lo que quiero es que esta conversación concluya lo más rápido posible? Oh, tan solo estaba pensando un poco en el pasado, jeje. De hecho, luché contra. Un dragón de tierra y esas cosas, ya sabes. Para ser sincero, eso no me sorprende nada. Los dragones son particularmente especiales, incluso entre los monstruos. Normalmente, solo ver uno es bastante raro, pero el señor demonio casualmente comentó que había luchado contra uno. Para cualquier otra persona, eso sería absurdo, pero para ella, es alarmantemente probable. Los dragones de tierra son un grupo muy orgulloso, comenta el señor demonio. Esos tipos. Definitivamente tienen sangre de samurái en sus venas. Me alegro mucho por ti, pero ¿qué es exactamente un samurái? Tengo curiosidad, pero si hago preguntas al respecto, esta conversación solo se alargará. Solo hablar con el señor demonio puede acortar tu esperanza de vida, en lo que a mí. Respecta. Debo evitar hacer preguntas que prolonguen la conversación. He visto muchos dragones diferentes, pero rememorando, los dragones de tipo tierra fueron. Probablemente los más decentes. El señor demonio arroja sin darse cuenta otra declaración explosiva. Muchos dragones diferentes. ¿Es eso cierto? La parte más aterradora es, que como lo dice el señor demonio, realmente podría ser así. De nuevo, estoy intrigado, pero probablemente sea mejor no preguntar. Vaya, lo siento. Escúchame aquí divagando. De ningún modo. Entonces, puedo contar contigo para preparar el ataque a la aldea de los elfos. Como desee, oh señor demonio. Descripción. Un tipo de dragón de tierra. Tiene habilidades especialmente completas incluso para su especie y puede utilizar excelentes estrategias de batalla que superan a las de otros dragones de tierra del mismo nivel. Su inteligencia es excepcionalmente alta también, lo que lo distingue claramente de otros monstruos. Un todoterreno con un alto poder de ataque. Físico y mágico, capaz de usar ambos al mismo tiempo en batalla. Nivel de peligro. Capítulo final, voy al exterior. Han pasado varios días desde que derroté al dragón de tierra araba. Ahora, estoy bajo un cielo azul. Por primera vez desde que renací como araña, después de muchísimo tiempo y esfuerzo. Estoy tomando los rayos del sol. Es gracias a los cuatro humanos que huyeron después de ese encuentro. Usé las marcas que les puse para finalmente guiarme a la salida del laberinto. Han sucedido muchas cosas en esta mazmorra. Tampoco es que pueda decir que la mayoría de esos recuerdos sean buenos. Como la vez que casi muero, o aquella vez que casi muero, o la otra vez que casi me... muero. Así que ahora finalmente puedo despedirme de este horrible lugar. Hasta la vista, lugar de nacimiento no muy querido. Bueno, si pasara cualquier cosa, siempre puedo teletransportarme aquí otra vez, así que tengo... La sensación de que regresaré en algún momento. Pero ahora, nuevas experiencias gourmet me están llamando. Esperadme, misteriosas delicias. Ahora, ¿cómo se supone que voy a entrar en un asentamiento humano? Ese es el siguiente problema a resolver. Fin del volumen 3 ¡Buenas gracias! ¡Gracias! Gracias.